Así se prepara Brenda Herrera, previo a destacar en la cancha. Esta chica de 23 años de edad entrena a diario durante las tardes para perfeccionar sus habilidades en el fútbol, deporte que juega desde pequeña y que se ha convertido en su pasión. Su talento en el deporte rey la ha llevado a jugar en equipos como el Isidro Metapán en la liga femenina. Yo empecé quizá como desde los torneos de escuelita, luego empecé a jugar porque iba a ver a mi hermana mayor y ella me llevaba a sus partidos, luego las muchachas, compañeras de ella me tomaron en cuenta, empecé a jugar con ellas como desde los 12 años, luego fue que anduve en cantones, en muchos cantones con ellas y con mi hermana y fue cuando me invitaron a venir a que me probara acá a Metapán. Pero antes de que haga suyo el balón en el terreno de juego, los productos de belleza son los utensilios con los que esta joven del municipio de Metapán en Santa Ana se gana la vida. Empecé viniendo como clienta, luego mi hermana iba a empezar a estudiar y me preguntaron si yo también quería estudiarlo, dije que no porque no me llamaba la atención y sentía que no tenía paciencia. Pero luego de ver que ella iba a empezar, quise sacarlo yo también. En la cancha se ha ganado la admiración de sus compañeras de juego y en el salón de belleza las clientas hablan muy bien de su trabajo. Yo conozco a Brenda desde hace como 5 años y creo que es una persona de admirar porque no es fácil tener dos trabajos a la misma vez, entonces yo creo que es un sacrificio extra que hace y pues la verdad que Brenda es muy humilde en todo eso y pues es digna de admirarla. Ya soy clienta del salón hace varios años y la conozco ella hace bastante también y la verdad es que es admirable que ella trabaje o sepa desenvolverse también tanto en su trabajo como en algo que le apasiona tanto como es el fútbol. En sus dos facetas, en la cancha y en el salón de belleza, Brenda es el ejemplo de muchas mujeres luchadoras. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com Gracias. 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 Gracias.